Hoy nos damos cita aquí en Marbella, es a Rock con un gran artista. La verdad es que es un alicantino que tiene, bueno, todo el genio, toda la magia de un gran cantante, compositor, un gran artista y que nos ha encantado hoy poder agregarnos a este proyecto suyo de ese nuevo trabajo que se presenta aquí en Marbella, pues genial, porque fijaros aquí con tantas nacionalidades que en Marbella están como polita y en este lugar además que estamos, que hay tantísimo extranjero porque se lleve esta música de España aquí, de un artista y un cantante, autor español, pues me parece fenomenal que haya elegido este lugar, este sitio y que has viajado por todo el mundo, que te conoce ya, bueno, el mundo entero, ¿no, Quique? Bueno, de verdad, primero saludarte y darte la enhorabuena por tu trabajo tan fantástico. Hola Elena, ¿qué tal? Muchas gracias por venir a esta presentación de mi segundo trabajo. Es un placer estar en Marbella, mi segunda vez aquí. Y bueno, espero que la gente disfrute, que la gente que no me conozca, pues tenga hoy una gran oportunidad y un momento especial para poder, digamos, conocer un poco de mi música y conocerme a mí también como artista. Bueno, la verdad es que a mí me hubiese gustado que tú hubieses venido al estudio de televisión, pero tenía la agenda tan apretada que digo, no le da tiempo a llegar, a aparcar y que estemos un ratito. Pero así, bueno, pues vamos a hacer como estuviéramos en el estudio y aquí pues vamos a venir igual, pero con el respaldo de tus instrumentos, de estar ya en situación, de presentarnos ese disco. Pero vamos a hablar un poquito de ti como artista, porque bueno, tú cantas y compones desde hace muchísimos años, o sea que tú ya desde, creo, de los 17 años, ¿no? Empezaste tú con tu primer tema de éxito total, ¿no? Bueno, llevo en casa componiendo desde un poco antes y desde los 17 un poco más en serio. Luego, pues eso, he ido haciendo maquetas y hasta que me, digamos, decido grabar en estudio, probar, grabar producido un poco más arropado, ¿no? Por músico, por otro instrumento. Y al final sale la maravillosa idea de hacer un disco y de viajar con él, ¿no? En el disco anterior estuve haciendo gira por España, en Portugal y también estuve en Argentina y Colombia. Y ahora con este trabajo, Besos, pues voy a ver qué me depara y a dónde me lleva. Bueno, porque tú cuando has estado en Colombia, no sé si siempre has tenido las ideas claras, porque sí que escuchando tus temas he visto que eres una persona como muy sensible, te habrán comparado con muchos artistas, pero eres único, Quique. No sé, estando en Colombia, si también alguna vez escuchando esto del vallenato o algo así, ¿tuviste un poquito la tentación de hacer algo así, insimilar? ¿O cómo tú definirías realmente tu arte artístico como tal canto? Yo me considero que no tengo un estilo definido, ¿no? Sí que está orientado, digamos, a la canción melódica, al pop romántico, pero en esta propuesta, en este nuevo trabajo, nuevo disco, apuesto por un pop más rasgado, un poco más agresivo, no tan melódico y con otros matices en la voz. Por eso te digo que siempre intento influenciarme de nuevas músicas. En el caso de Colombia, en el caso de Argentina, tienen muchos puntos donde inspirarse y donde robar. Esta pregunta va también a la pregunta de también de nuestra tierra, el flamenquito, Quique. ¿Qué tal lo del flamenco que lo que te gusta, no? Sí, desde siempre he sentido devoción y, bueno, he admirado todo lo que envuelve al flamenco, ya no solo como música, sino como forma de vida, ¿no? El baile, el cante, todo lo que envuelve a la magia, al duende, ¿no? De lo que es el flamenco, ¿no? Y siempre intento también, ya no es que yo me lo imponga, ¿no? Siempre me ha gustado escuchar y consumir flamenco. Mi bisabuelo era cantador del flamenco, entonces lo llevo, aunque no quiera, lo llevo por dentro. Y siempre voy a tener un poco, digamos, de eje o de guiño hacia el flamenco en algunas composiciones. Podemos decir, para los que nos conozcan, que tú eres ya muy conocido, pero que también tú te has formado, o sea, has estudiado y te has formado. No solamente a lo mejor tus principios no eran lo mejor como la música, pero tú querías ser universitario y tener una carrera, ¿no? Y empecé estudiando Derecho y lo dejé por algo que no se alejaba tanto a lo que de verdad me gustaba, que era la música. Entonces cambié Derecho por Magisterio Musical, esa sí que la acabé, estuve ejerciendo un poco y enseguida me volqué 100% en el trabajo de artista, ¿no? En el primer disco y en todo lo que conllevaba. Yo he visto el videoclip, como te he dicho antes, es precioso. Por eso vamos a hablar, ya que tienes en mano, vamos a mostrarlo. ¿Qué te parece, Quique? Porque parece muy bonito, porque a mí siempre me ha gustado mucho el blanco y negro, ¿no? Y has elegido una presentación como muy clásica, muy bonita, y creo que eso va a impactar mucho. Nada más que ver la presentación, ya nos dice mucho de Quique Montes. Bueno, yo intento no complicar las cosas, que no hay que complicar, intento dejarlas tal y como son. Por eso he optado por una foto sencilla. En este caso no se me ven los ojos, llevo gafas de sol. ¿Esta es de la gira en Argentina? Y me gustó para la portada y al final se quedó aquí. Y lo de Besos es por el single de la canción, digamos, embajadora, la canción más representativa o la que más, digamos, resalta entre las demás o sobresale, que es Besos. Por eso decidí titular el disco también con el nombre de esa canción, Besos. Bueno, pero tenéis tantas canciones, ¿no? En la que lleva el título de Besos, ¿no? Que a mí realmente cuando lo escuché me gustó muchísimo, porque es que un beso es algo universal, ¿no? El beso, como quiera que lo dé, de cualquier forma o manera o dirigido a quien sea, es un beso, ¿no? Y además que realmente este carisma que has puesto y el amor y el sentimiento que has puesto en el videoclip, que quiero que me cuentes un poquito para situarnos en este trabajo. Con este trabajo también aprovecho para reivindicar un poco el tema del romanticismo tan ausente ahora por la tendencia de la música, digamos, urbana, ¿no? No soy asido a ese tipo de música, a respeto, pero creo que hay que cantarle al amor desde otro punto de vista, desde otra perspectiva y sobre todo con más respeto, en este caso, a la mujer, ¿no? Entonces yo siempre voy a reivindicar el romanticismo con otro vocabulario, pero siempre desde el respeto hacia la persona o hacia lo que le cantas o lo que le escriben, ¿no? Yo creo que el amor es lo que más mueve, ¿no? Mueve fronteras. Yo creo que el amor tiene lugar en la vida de todas las personas y creo que habría que hacerle un hueco y, no sé, tratarlo de otra manera en la música, ¿no? Y que estás después de Marbella, ¿cuál va a ser tu siguiente ruta? ¿No estás ya de presentación con el disco? ¿Dónde vas para que la gente que te quiera seguir pueda hacer? Pues a partir de la semana próxima, la semana que viene estaré por la zona de Murcia, primero por la Murcia costera, ¿no? En Lopagán tengo una presentación la semana próxima, el 28 de febrero en Lopagán. Y también en mes de marzo tengo en Murcia capital y a finales de marzo ya me voy para Portugal. Voy a hacer la primera parte de la gira, una mini gira, por algunas de las capitales portuguesas. Y en abril ya tiro para el otro lado del charco. Voy a empezar en Miami el 12 de abril y luego seguiré por ciudades como Bogotá, Lima, Perú, Buenos Aires, Ciudad de México y alguna más que aún no tengo concretada. Bueno, seguro que ya estás pensando en un nuevo trabajo, porque eso lo tienen los artistas, que llegan la inspiración y ya, bueno, dice que no llevas nunca un papel encima, ¿no? Sino un bolígrafo, para cuando llegue el momento, aunque sea una servilleta, ¿no? Sí, tengo pendiente aún ampliar este disco que solo conlleva cinco temas. Me falta, digamos, introducir el resto, ¿no? He querido lanzar, digamos, la primera parte de Besos con cinco temas y nada, ya las siguientes canciones, las nuevas canciones que van a conformar, van a completar y van a terminar el disco de Besos están ya en el horno a punto de salir. Bueno, pues, invitado que eras al estudio ahora de Sanpero. Ahora te toca a ti, ¿eh? Ir hacia la montaña, ¿eh? A la próxima vez me tendrás ahí en tu casa y haciendo un buen acústico y haciendo algo un poco más cercano. Pues enhorabuena, te deseamos mucho éxito como te mereces y que, bueno, ya sabes que estás próximamente invitado a nuestro estudio, que no lo debes, ¿eh? Sí, que esta vez no ha sido, hemos unido aquí, ahora te toca a ti. Yo cumplo con lo que digo, siempre. Es un gran artista, de verdad, suerte. Muchas gracias. Ya viva esta verdad, piensa en el viento que quiero hablar. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Quiero pintar la soledad Besarte lento antes de hablar Rescato el sueño al respirar Decirte qué quieres dar Te vas borrando el lleno del final En donde puedes pisar Mientras contemplo tu mirar ¿Dónde vas? Subtando el fuego del final Cayendo en el gozo de verdad Por la cara y force de esta paz No, no, no Gracias por ver el video Gracias por ver el video